Ven conmigo Vámonos ¿Te gusta la comodidad? Pues te voy a mostrar este primer outfit que me encanta porque es bastante cómodo y de ciudad Es simplemente un ring con estos cortes que está de moda Este tiene sus cortes pero está cerradito así que es bastante calentito a pesar de que es bastante moderno Y este es una cartera que da realce a todo este outfit que es para guardar todo lo que uno necesita a una chica moderna, ¿verdad? De ciudad, como tú, la acto, con tu y todo La tablet o lo que tengas Es bastante cómodo esta blusa, la adquirí a principios del año en enero porque me encantó Es bastante cómodo, es como una pequeña tónica y a eso solo le puse una pequeña, este un lazo amarillo que me encanta Y miren que cómodo es que se puede bailar Muy, muy bien Ok, pantalón, es estrecho, o sea, se tira, es bastante cómodo Y es una de las piezas que me encanta y voy a utilizar mucho este primavera-verano Estos son los zapatos, es bastante cómodo Y si tienes con velocidad puedo saber que es lo que tengo en este bolso amarillo Te muestro algunas de estas cosas, son estos aparatos que uno siempre necesita, ¿verdad? Para mantener activo estas tecnologías como tablet, computo, estos libros digitales, etc. Y aquí tengo este bolsito, mi celular y este monito que me encantó Por cierto lo conseguí en primavera de Londres Y estas monedas plásticas que es esencial para no olvidar tu euro en el carrito de supermercado Y por supuesto mis guantes porque sin ellos nunca salgo Porque el clima en Alemania es indisperciable Indisperciable, no, es impredecible Bueno, dejémonos de tonterías y vamos a seguir Ya no tengo más nada aquí, solo unas llaves Y bueno, es todo, se me acaba de caer un anillo, ya lo conseguí Aquí está Sigamos entonces con nuestro siguiente Te voy a mostrar antes los zapatos que me encantan Son muy cómodos Si lo puedes usar con pantalón, pala, mini, lo que sea Me encanta, son muy modernos, muy femeninos Y como te dije, muy cómodos que si quieres nos podemos echar un pie En otras palabras sería Vamos a bailar En verdad es muy, muy chévere y de accesorio, bueno, ya los viste Este como primer acción Como segundo es este súper lindo que me encanta Hasta puedo brincar y me siento libre, libre, libre Es un simple vestido, muy abierto en blanco Con una cera muy cómoda, muy suave, muy fino Y me encanta porque en cualquier ocasión es muy bonito de traer Yo me lo puse primero con zapatos bajos pero creo que se ve mucho más bonito con unas sandalias Ah esta como esta que fue en las últimas sandalias que obtuve en Londres Y me encanta, por cierto es una tienda que se llama NET Lo voy a poner por ahí o si a alguien le interesa me dice y se lo escribo Ok Y esta cartera que me fascina Es un poco así ronce también Confina muy bien con este estilo hippie o este estilo romántico Que está muy de tendencia en este año 2016 Me da el vestido, es muy, muy, muy cómodo Puede llevarlo en el día, en la noche, al atardecer Y muy romántico y femenino Me encanta estar muy cómoda Y yo que soy amante de los chales Miren aquí tengo este que me fascina Pero si tú quieres lo puedes usar sin él, en verdad, es igual Los zapatos súper, súper cómodos En plataforma, pero en verdad son solo, creo, 5 centímetros de alto Que es lo que tienes que empinarte Y lo demás, los otros Tienes zapatos, miren que hermoso están estos zapatos Me fascinan, los amo, fue amor a primera vista Y son muy, muy cómodos Para el verano una buena alternativa O primavera Y para todas mis bellas chicas latinas calientes Le tengo este tercer aquí Que me encanta Es una falda británica Es verde, gritaro, verde, olivo Y estas flores, estas luces de flores Que me fascina Hermosa, muy sexy Vamos a decir veranal Me encanta el primaveral Todo estos accesorios, estas luces, zapatos Todo lo obtuve por internet Porque ustedes saben la moda en Europa La tendencia en 2016 es más europea Dependiendo del clima aquí No siempre es igual que en América del Sur O América del Central O América del Norte Aquí la moda es un poquito más suave En el sentido que no es tan tropical Ni exactan tantos colores Pero me encanta conseguir todo esto por online Y me fascina Estoy fascinada Me encanta Para todas mis chicas hermosas latinas calientes Esta falda es una falda estrella O sea, se estira La tela es muy linda Muy elegante Y esta luz es muy fresca En verdad Pero tiene así como una especie de brillo Y en verdad me fascina De noche, de día Queda muy, muy linda donde estés En especial para esta primavera, verano Bueno, con este act-swiss no puedo saltar Pero sí puedo bailar Y si quieres nos echamos un pie Nos echamos un pie Los zapatos son bastante cómodos Confortables También los compré por Olay Y son muy, muy lindos Muy femeninos Y bueno, cuando salga el sol De verdad, sin frío Voy a lucirlos un poquito Y no esperaré Hasta mi próxima visita En el sur Bueno, gracias por verme Estos son todos mis act-swiss Tengo otro vídeo preparado Para ustedes De moda 2016 No te olvides Hacer bien Y no miras a quién Hasta el próximo viernes Chao Chao Gracias por ver el video.